y ay que tal y como dan amigos de youtube soy con un nuevo video para el canal en nuevo gameplay de esta vez de Call of Duty Ghosts y bueno pues como ven ya voy a traer, espero un momentito a que cierre la puerta de mi cuarto porque creo que se ve mucho ok ay no lo puedo cerrar listo y pues si como decía y pues aquí en mi primer gameplay de Call of Duty Ghosts pues ya lo había jugado a este juego pero lo quise traer para el canal y pues como ven ya se ve mejor con mejor calidad a mejor calidad de como se veía en el iPad déjenme checar si se ve bien se ve perfecto es como si tuviera una capturadora y pues se ve hermoso ok nos metemos a un multijugador para una partidita aquí de ahí al fondillo ahí se ve mi cuarto si ya se un poco desarreglado pero de momento es lo que tenemos y bueno multijugador local vamos a juego local unirse a partida perdón si se ven si se ven esas rayas y pues perdonen ya se que se ven esas rayas tan feas y pues es que como mi tele mi tele es un poco viejita lo siento no es de esas renovadotas de mil hd ni todo ni nada de eso disculpen y pues ya ven es lo único que hay tomos para mi se ve bien para mi no se por ustedes pero para mi se ve bien y bueno pasamos con este gameplay de Call of Duty Ghost a ver cuánto llevo grabando ah un minuto es que no no me quería exceder tanto de tiempo porque dije capaz que a algunos no les gusta Call of Duty Ghost y pues entre ay me desconecto al internet bueno no hay problema ahorita me conecto Ghost voy a equipar con esto bueno estamos en un duelo por equipos a ver cómo nos va ok ya como soy un poquillo crack en esto de Call of Duty a ver cómo nos va ok mejor con esta pistolita a ver quién sale ay perdonen por esas rayas tan feas esperen me dejen que acomode la cámara es que no me gusta que sean esas rayas no me gusta no me no demonios odio cuando salen esas rayas no salgan rayas por favor sí please please no salgan no salgan bueno a ver si me hace caso mi tele o el teléfono porque si no es que no es por por ser malo aquí con la compañía de esta tele pero no sé por qué saben aquí en esta tele o sea en el teléfono se ve mala como si estuvieran en una tele tan fea y pues no realmente se ve muy bien en el aquí no la ¿por qué no hay nadie? ¿por qué no hay nadie? ok hostig vibración brillo disculpen si vibro disculpen que me andan enviando mensajes de whatsapp ok pues no sé qué no sé qué había puesto porque no he jugado tanto así el ghost tan tan a menudo no sé no lo juego tan los modos de juego no los juego tan a diario sí eh los modos de juego no los juego tan ok justo el juego opciones opciones de jugador opciones de juego opciones de jugador es que no sé dónde es cámara de muerte formada fuego enemigo forza reaparición no sé dónde es mi gente perdónen ah creo que era aquí a ver voy a hacer nomás yo solo contra no 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 tres contra cinco normal ok ahora sí perdonen por ese fallito pero pues disculpen y pues ahora sí empezamos con el gameplay de de head online iba a decir head online pues ahora sí empezamos con el gameplay de half duty ghost ok vamos y pues a mi parecer pues se ve mejor como se veía antes con el ipad sí ya sé cómo no grabé cómo no me compré un teléfono bueno cómo no me compré este teléfono es de pues sí ok vamos aquí duelo por equipos vaste para allá no me veas supongo que van a estar aquí van a llegar por este mapa es que este mapa ay ya está what the fuck ok recargamos rápidamente y pues próximamente si es que consigo gold voy a traerlo para el canal ay wey ay wey no me vi no lo vi a ver cómo me mataron no no te vas así maldita cámara ok me mataron bien feo pero no sé por qué se ve tan feo la cámara disculpen voy a tener que arreglar eso no es que no sé por qué en todos los teléfonos que captan esta pantalla se ve tan fea y pues sí vamos a ver si esperamos a alguien y pues sí no o sea ya jugando en el GTA Online que tengo con el que me está pasando ah un camper genial vamos 5 contra 6 digo 5 a 6 aquí voy a llegar por sorpresa perdónenme si casi ven que se me dio la guiadilla pero no sé ya les dije que es el teléfono anda por aquí anda por aquí anda por aquí oh tu madre oh 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 tiene que salir por aquí a ver algunos tienen que venir por aquí estoy tan seguro que que me llamo Taxpamphiro en YouTube que les dije no demonios ok vamos de nuevo que te pasa ok vamos por aquí tiene que venir uno aquí está listo vamos 8 a 8 ok bueno 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 a ver recargamos aquí un poquito ay listo tenemos ya una que se ah es que me re burjo ahí tenemos ya una rachita por aquí yo había visto a alguien que no se la ha pasado matándome y está de camper ¿dónde está? ¿dónde estás? mucho cuidado en el mapa ay que pedo ok vamos a ver como me mataron a ver si no se ve la cámara fea eh no se ve la cámara fea ay ya se está viendo mal de bueno ok eh ¿a dónde vamos? ¿a dónde vamos? ¿a dónde vamos? vamos 13 a 11 se me hace que mejor lo hubiera puesto yo contra ellos 5 porque se me hace un poco injusto ay no voy con esta el mapa me indica que casi no hay nadie por acá y pues me gustaría que me pusieran en los comentarios si quieren que suba a Call of Duty Ghost ahí pues para que me digan de que sí sí queremos que lo subas what the fuck no ma ¿qué? ¿qué feo? o sea ustedes vieron de que le estaba tirando chorro cientos mil balazos y no se murió ¿qué pedo? con eso ¿qué pedo con eso? ok vamos de nuevo y pues sí como decía me gustaría que me pusieran en los comentarios si quieren que suba la campaña de aquí de Call of Duty Ghost y porque se ve tan feo de nuevo la cámara te veas feo por la carretera por la carretera por la carretera ¿qué? demonios cambia el armamento vamos con sniper ok porque a mí se me da mejor el el franco que bueno realmente no sé con qué equiparme mejor porque pues ok no no soy tan bueno con el camper digo con el camper ya si no soy tan bueno con el camper ok creo que he visto una vamos empatando llevo una ya una ¿cuántas llevo? llevo 7 de 7 creo ok a ver quiero llegar al menudo están dando reliquia y yo no llegué ok por la espalda no ¿por dónde? ah por atrás genial no oh ¿se puede subir por el tronco? no es que ¿dónde era donde me podía subir por el tronco? no recuerdo aunque no me crean estoy viendo en vez de ver la pantalla estoy viendo el teléfono por lo mismo para que no sea mal ¿dónde están? ¿dónde están? esos federales que nos iban a ganar ¿dónde están? oh llegan por todos lados oh me siento en peligro por acá anda por acá anda a ver si nos eh no a ver si alguien pasa por ahí no no viene nadie ok perdón si se les hace un poco aburridilla pero ya sé es lo malo que no estoy en el online eh no no es que como microsoft quiere que le pagues para poder jugar en online no que en el play si puedes y nomás con puro internet lo único que me gusta del play bueno aparte que tienen casi los mismos juegos oye 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 muere ok no me han matado ya llevo una racha de tres de tres ok ya vamos a otra racha otra otra muerte más y creo que me dan al perrito eh para los que no saben el perrito se llama Rayleigh es un creo que pastor alemán si si no me equivoco es pastor alemán yo 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 demonios me quito mi racha oh no está un camper no sé a quien lo va a dar pero me voy a ¿qué? ¿cómo me mató? ah fue cuando aventé la granada a ver si le doy a alguien por suerte ¿dónde están? ¿en dónde están? ¡ay! 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 ¡no! ¿dónde me están disparando? ah la camioneta es que casi como no se ve bien a ver si le doy a le doy a perdimos el liderato perdimos el liderato ¡eh! me la quito maldito ratero no, 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 no no, no lo manté demonios es lo malo que cuando aventas se le da granada no le pasa nada ok wtf ¿dónde está? what ven 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 ok listo recuperación nos van ganando por una muerte mientras nos curamos me voy a agachar un poquito ah están en la torre fucking camper ay, ay, ay ay, ay ya te vi ya te vi ya te vi hace muchas balas en él uy, uy, uy ¿qué está pasando? o sea ¿qué está pasando? nos invaden los marcianos uy, 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 uy que hay arriba de la camioneta jeje ok, ¿cuánto llevo grabando? 12 minutos ok creo que esta va a ser la única partida que voy a subir porque no ay camper camper oh, sí Rayleigh ¿dónde estás? oh, pequeño ya ven ¿qué es lo que les decía? el mejor amigo del hombre ve por ello, chico ¿dónde estás? ¿dónde estás? Rayleigh ok, Rayleigh ven, sígueme a ver mismo quiero que te maten a mí a ti en vez de que le vamos a poner a este Zapcom Zapcom aliado activo ¿listo? recargamos y vamos Rayleigh uy, 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 uy vamos Rayleigh ve por él sí, listo sí, vamos a ganar vamos a ganar no vamos Rayleigh ve por él ah, lo mataron no nadie mata a mi perro no nadie va a matar a mi perro te voy a vengar Rayleigh yo sé que te va a vengar te voy a vengar ¿dónde están? quiero hacer la última muerte vamos, vamos, vamos ¿dónde están? quiero hacer la última muerte vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos vamos no ¿dónde está? vamos no eso se vio bien crack gente se vio bien crack mira, 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 mira y luego pum papá, papá y luego me mató de la caída y bueno gente me despido con este gameplay de Call of Duty espero que les haya gustado el video no olviden comentar y suscribirse para más gameplays de Call of Duty y bueno hasta la vista adiós ay, 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 ay no quiero tapar la cama ah, no le pico